Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Victoria Montenegro, soy legisladora porteña y militante por los derechos humanos. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que no estaba comprometida con el derecho al aborto. Quiero hablar desde ese lugar, el de alguien que cambió de opinión escuchando historias de vida que no son la propia, escuchando las razones de otras mujeres que cuando se enfrentaron a un embarazo no deseado eligieron interrumpirlo, a lo que yo no elegí cuando quedé embarazada a los 15 años. No voy a negar que fue difícil cambiar de opinión. Todavía hoy, cuando escucho a personas que están en contra del aborto, me veo reflejada en algunas de sus ideas. Sin embargo, estoy convencida de que no hay que imponer las ideas propias a los demás. Cada persona tiene el derecho de guiar sus acciones en base a ellas. Poco después de tener a mi primer hijo, comencé el proceso de aceptación de mi identidad como nieta restituida y en ese camino pude acercarme a otras historias marcadas a fuego por el genocidio de los años 70. Todas eran historias diferentes a la mía, porque cada vida es única y cada experiencia es incomparable con otra. A través de los años de militancia pude entender que todas las personas que tenemos responsabilidades políticas y en el Estado debemos representar un interés más amplio que el propio. Creo que esto es crucial para tomar posición respecto al aborto. No se trata de lo que yo elegí ni de lo que elegiría en el futuro. Se trata de comprender una demanda social y responder por ella. Es importante para mí en este debate mencionar a Verónica Marzano. Ella fue quien me guió en este proceso de entender que la despenalización del aborto también hace una lucha por los derechos humanos. Lesbiana, peronista y feminista popular, Verónica fue impulsora de la línea telefónica Más Información, Menos Riesgos. Surgí en el año 2009 para dar información sobre el uso seguro del misoprostol. En esos años, Vero ya era mi compañera. Por eso, a medida que la línea fue creciendo, pude conocer un sinfín de historias de vida. A través de ese teléfono, mujeres de las más diversas edades, sectores sociales, credos y profesiones, con y sin hijos, pedían información para decidir qué hacer con un embarazo que no deseaban continuar. Esa experiencia fue reveladora para mi toma de posición a favor del aborto. Como ahora aprendí que en nuestro país las mujeres abortan por las más diversas razones y para ser justos con ellas, tenemos que dejar de negarlas. Que el aborto en sí mismo no es peligroso para la salud si se tiene información adecuada y se usa un método seguro. Que para muchas mujeres abortar no es un drama y que realizan esta práctica sin ninguna duda al respecto. Que puede ser incluso una experiencia empoderante. Y que el miedo, la vergüenza y la culpa se evaporan si se sienten acompañadas. Pero decía, las mujeres no abortan solas, tampoco abortan en secreto. Para muchas parejas el aborto es un método más de planificación familiar porque falló el método anticonceptivo que usaron o porque no usaron ninguno. Pero ya saben que no quieren tener hijos o que no quieren uno más. Para muchas mujeres la decisión de abortar no representa un dilema ni sienten culpa. Mantienen una certeza profunda acerca de cuándo un embarazo es viable y cuándo no. Los discursos sociales construyen el sentido y la connotación del aborto. El efecto casi siempre es estigmatizar, meter en el closet y violentar a las mujeres que tomaron esa decisión. El aborto es una práctica de las mujeres y las mujeres somos millones. Distintas, diversas, pobres, ricas, trabajadoras, desocupadas, monogámicas, poligámicas, con novio o marido, violento y o violador. Sin novio, con gusto por el sexo, rurales, urbanas, etcétera. Todas abortan. Se trata de una práctica social que no es estática y va tomando nuevos significados. En este mundo masivamente heterosexual, el embarazo es una posibilidad ante el sexo, sin importar ni nuestros hábitos ni la anticoncepción. El aborto no es erradicable. Y sí, las mujeres quieren abortar. Para algunas es una tristeza, para otras es un drama, para otras solo es un tema más en la semana. En este camino, acompañada por ver, aprendí que en este sistema patriarcal las mujeres somos subestimadas. Cada vez que alguien piensa que nos tiene que cuidar, que no podemos decidir por nosotras mismas, nos está subestimando. Y en los tiempos de la paridad, eso tiene que empezar a cambiar. En este tiempo de feminismos masivos, nuestras decisiones deben ser respetadas. En este Congreso Nacional, se sentaron las bases que hoy nos permiten avanzar hacia la legalización del aborto. En los últimos años, diputados y diputadas, senadores y senadoras que nos precedieron, ampliaron notablemente la legalidad en materia sexual y reproductiva. La identidad de género, la reproducción asistida, la educación y la prevención sexual, tuvieron en estas mismas salas en las que hoy estamos, sus debates y consensos. Ahí tenemos los fundamentos para avanzar hacia una ley de aborto amplia, democrática, profundamente solidaria con las situaciones de vulnerabilidad y que no imponga destinos a nadie. Ese es el próximo paso en la ampliación de derechos. Este debate se ilumina si reflexionamos desde la memoria, la verdad y la justicia. Los juicios a represores y genocidas trajeron un mensaje claro a toda la sociedad. El Estado no puede dispensar tratos crueles e inhumanos. No importa qué conducta se esgrima como causa. Por el contrario, el Estado debe ser garante de los derechos humanos, arbitrando los medios para su protección. Las restricciones al aborto, tal como hoy existen en nuestro país, condenan a una gestación no deseada. Y obligar a gestar es torturar, es violar los derechos humanos. Sin aborto legal, lo que tenemos son embarazos forzados. Y la maternidad se degrada al ser un callejón sin salida. Por eso, si estamos comprometidos con los derechos humanos, debemos despenalizar el aborto y abordarlo como lo que es, un problema de salud pública en el que se juega la vida, la dignidad, la intimidad y tantos otros derechos que el Estado está obligado a proteger. Todas las personas que tenemos responsabilidades políticas, debemos comprender, de una vez y para siempre, que el Código Penal no sirve para enfrentar este problema. Nuestro pueblo lo exige y nuestra democracia lo merece. Necesitamos, diputados y diputadas, esta ley. No podemos perder de vista que durante los 7 minutos de mi exposición, en algún lugar de nuestro país, 7 mujeres abortaron. Muchas gracias a todos y a todas.